Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de Navidad Siempre fui querer, sabio de su ser, siendo niña tonta muy ilusionada yo me enamoré Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos a entender, mi ilusión de niña mujer Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasaron las años, eres tú mi más bonito recuerdo Vuelve mi amor que yo te quiero besar, vuelve a mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Quiero saber de ti, quiero saber que si te ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, de todas las noches que te lo solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti No sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Tu belleza exuberante me atrajo, tu mirada y dulzura, mi linda son Tu perfume me causaba sensación, despertando mis instintos, oh mi amor Me enamoré como nunca sin ti, quiero vivir mi vida junto a ti Lloraré para poderte sonar, para nunca dejarte de amar Eres el más grande del amor, eso que me ronda la razón Todo lo que me encuentro en ti, eres todo para mí Eres el más grande del amor, del amor Ahora es que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Yo te he entregado, yo puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándome a mis sentidos Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Vendame un beso, que tanto quiero Volverse a mirar, tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Vale a mi vida por tener, tu amor tan solo una vez más Como me pides que ya no, te busque y que te deje en paz Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo que encontrar el minuto de este corazón Y me enloquezco, si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi, mi tan querido amor Que se muere por ti Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Sigo tocando el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llora, llora y llora Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra con ni vela Con una negra con ni vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosas Y mi alma está llorando Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara mi serina Cañita, caña, verá Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verá Por tu culpa Pago mi mal He creído, olvidado Al pasado Y aún no he encontrado En tus ojos amor Ese fuego que hoy vive En mi alma Y no logra pararse Desde aquel día inesperado En que te rompí Un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón ¿Dónde estás? Ya no te encuentro, amor ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, vida ¿Y dónde estás, amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Una mirada a tu cuerpo Siento calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Milagro hecho mujer Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo Confortarte sin poderte contemplar Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Por desgracia o por fortuna No te dejaré No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional No te dejaré de amar No te dejaré de amar Gracias.